...y corazón... Diga Señor, remueve a mi Señor... Remueve a mi corazón... Esta es la voz de la Universidad Misionera Internacional Incorporada... ...con sus directores, Reverendo Miguel y Reverenda Oneida Pilar. Estamos ubicados en la SOMER AVENIÓN NÚMERO 124 de Nueva Jersey. Repetimos, estamos ubicados en la 264 de SOMER AVENIÓN Nueva Jersey... ...y nuestros teléfonos son el 973-268-9590... ...y también el 973-530-0687. Estamos, también se puede dirigir su e-mail a universis.yahoo.com. Con ustedes pasamos a los referendos Miguel y Reverenda Oneida Vidal... ...directamente con la voz de la Universidad Misionera Internacional. Adelante, mis queridos hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Somos los pastores Miguel y Oneida Vidal. Queremos identificarnos que somos hijos de Dios, obrero, pastores en la ciudad de Número... ...y estamos, por este medio, dándole la gracia a ustedes por permitirnos llegar a ustedes. Le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...que la gracia de Dios le cubra y que en este momento que vamos a permitirnos llegar a sus hogares... ...la gracia de Dios le alcance en cualquier situación que se encuentre. Le damos gracia a este medio que nos facilita llegar a ustedes, Radio Mensajero de Fuego... ...que la gloria de Dios está impactando y llegando a muchas vidas para que sean transformadas. Ese es el trabajo en el cual el Señor nos ha encomendado. Antes de proseguir, vamos a hacer una oración entre mi esposo, el reverendo Dr. Miguel Vidal... ...para la gloria de Dios. Dios eterno, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Por tu amor y tu misericordia. En este momento, oh Dios, queremos, Señor, bendecir a cada una de las personas, Señor, que nos escuchen. Bendecimos también tu gloria, Señor, que llegue esta palabra a aquellas vidas que lo necesitan. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ser nuestro socorro, nuestra guía y nuestra ayuda. Bendice, oh Dios, a cada medio, Señor, que lleva tu palabra... ...para que llegue y llegue el trabajo a la cual tú nos has encomendado. Gracias, Jesús. Dios, favore que te imploramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Queremos decirle y darle gracia a nuestro Salvador y Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de que un día nuestras vidas tenían gracia delante de sus ojos y permitirnos ser salvo, permitirnos llenarnos con la palabra de Dios. Y quiero decir, dar gracia, porque me llamó mucho la atención de aquellos diez leprosos que gritaban el nombre de Jesús. Y cuando tuviese el encuentro con Jesús, uno de ellos recibió doble porción. Recibió la porción del Espíritu Santo, que fue la renovación de su vida, además de haber recibido la salud de su alma. Por eso hay un secreto muy especial, mis hermanos, en dar gracia a Dios. Dar gracia a quien te ayuda, dar gracia a quien te suple, darle gracia a todas las personas de noche y de día. Bendito sea el nombre de Dios. Dios, nosotros, como buenos obreros, estamos haciendo el trabajo y ayudando a aquellos a hacer el trabajo para que las vidas tengan, aleluya, tengan reposo, tengan una oportunidad de encontrar paz y felicidad. Me llama mucho la atención que hay muchos obreros, muchos hombres y mujeres que Dios ha llamado, pero necesitan que alguien le ayude, que alguien le organice sus documentos en cuanto a su conocimiento teológico. Y para esto el Señor puso en este hombre, en el doctor Miguel Vidal, una segunda oportunidad de dejar una simiente en esta vida, que es una segunda universidad. ¿Por qué digo una segunda universidad? Porque existe una universidad en Combostela de Asua, la República Dominicana. Esta universidad se llama Universidad Utesur. Y precisamente todos los pastores y líderes del sur de la República Dominicana tenían un problema que cuando los jóvenes se graduaban de high school, o lo que nosotros llamamos la secundaria, se iban a la capital, la ciudad capital, y se quedaban allá en las iglesias de la capital. Y las iglesias urbanas, las iglesias de las diferentes ciudades del sur, completamente vacías de jóvenes a nivel universitario. Y esto llamó la atención, siendo era un estudiante, apenas, de la Universidad Central del Este, y comenzó a viajar y a sembrar simiente en hombres y mujeres que tenían en las manos el poder de aquella ciudad. Llamando la atención, no solamente de los políticos, sino también de los pastores del área, pues, como una golondrina no ha tenido el llamar a cada uno de ellos, cada uno desempeñó un papel importante. Y la universidad hoy es un éxito. Ahí está la Universidad Utesur. Dada por una simiente, por una idea, el fundador, el doctor reverendo Miguel Vidal. Doctor Miguel Vidal, esa universidad Utesur, ha calado en su mente, ha llevado en su mente una idea muy especial, no solamente de que la parte secular de cada uno de los jóvenes llegue, sino también, hoy en día, en la misma mente del reverendo doctor Miguel Vidal, también está la idea de que hay hombres y mujeres que deben organizarse, tienen el conocimiento, pero no tienen los papeles, tienen el conocimiento, pero no tienen el título, y a eso es que nosotros nos basamos. También existen otros que sí, anhelan a Obispado, anhelan trabajar como líderes, anhelan llegar a hacer las cosas para el Señor, pero definitivamente ya existen muchos concilios, denominaciones, que no permiten que un pastor, si no tiene ciertos conocimientos, esté liderando la iglesia. Y lamentablemente esto es por algunos empujes políticos de diferentes organizaciones tradicionales, en la cual ellos exigen cierto tiempo para poder una persona tener un digriz, entonces ellos también quieren que las demás organizaciones lo hagan, por ende, en nuestros corazones saldió el deseo de que naciera la Universidad Misionera Internacional, que es la segunda misión del reverendo Miguel Vidal. Esta universidad tiene 10 años que está en su mente y en su corazón, pero apenas tenemos 3 años trabajando para la misma. Así que, Miguel Vidal, después de estas dos opciones que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón, y yo como tu esposa, respaldando siempre tus sueños, haciéndolo realidad, como dominicanamente decimos, echándole leña al fuego, tratando de estar detrás, detrás de ti, como aquel, mientras el pueblo peleaba, él se cansaba, pero venía un Josué y un Calé, y tomaban el empuje, tomaban la idea de que si llegase este hombre a fallar, yo estoy aquí para levantar sus manos, yo estoy aquí para descubrir la ciudad, para ir a impresionar la ciudad, yo soy un Josué que estoy detrás de Moisés, para estar, aleluya, haciendo las obras que mi jefe me dice, el doctor reverendo Miguel Vidal. La razón de la Universidad Misionera Internacional nace de las palabras de nuestro gran Maestro, Jesucristo, quien nos ordenó escudriñar las Escrituras, porque en ellas está encerrada la promesa de la vida eterna, y luego afirmó que, a través del libro de los Hechos, que Dios ha dado su Espíritu Santo a los que le obedecen. Por eso pues nos propusimos crear la Universidad Misionera Internacional, para ayudar a aquellos obreros que aman la obra del Señor, a prepararse para que lo hagan en el nivel más alto, como es digno del Señor de Gloria. Nos sentimos a gracia de Dios, que puso en nuestro corazón este deseo, y nos llevó a hacerlo por su buena voluntad. Así que tenemos ya la Universidad creada, a la disposición de todos, aquí en New York, en Estados Unidos de América, tenemos el asiento, pero la ofrecemos a nivel mundial, a todo aquel que quiera superarse. Por ahora estamos dando las clases aquí, y vamos para abrir en Pensilvania, en Estados Unidos también, está funcionando en República Dominicana, a nivel nacional, dirigida por el reverendo doctor Valero Vidal y su esposa, la doctora Marina Vidal, y la familia, y buenos maestros que están allá, haciendo el trabajo, pero queremos expandirla a otros lugares, porque la obra del Señor tiene que realizarse a nivel mundial. Es decir, que haya un alma viviente, allí debe llegar la gracia de Dios, porque el Señor dijo, todas las almas son mías, y por eso hay que ir por todo el mundo, a predicarle más a la criatura, para darle oportunidad a todos, para quererle al Señor, y recibir el perdón, y la vida eterna. Pero para eso, los que quieren hacer el trabajo, deben prepararse, porque hoy día tenemos mucho progreso intelectual, y la gente que no conoce, el nivel educativo con quien va a hablar, puede cometer muchos errores, que estorban el Evangelio, pero si está a su nivel, no lo va a cometer, y va a tener mejor aceptación, y el trabajo del Señor, se va a hacer mucho mejor, y será más fructífero, como el Señor lo desea. Así que entonces, ahora la doctora Onida Vidal, le va a decir, cuál es nuestra oferta académica, ya que queremos ser breves en el tiempo, para que usted disfrute mejor nuestra información. Qué lindo es escuchar, una leyenda, como es el reverendo Miguel Vidal, que por su primera universidad, él luce bello, y hermoso, un anillo, en el cual le dan el reconocimiento, de doctor Honor y Causa, en la Universidad Utesur, la Universidad de Azoa, la Universidad de Azoa, es una universidad, totalmente secular, que está su anillo, que él posa su anillo, a mí no me dieron anillo, pero a él le decí, que le dieron un anillo, pero yo estoy contenta, porque esas son mis manos, esas son mis segundas manos, gloria a Dios por esto, y tú que me estás escuchando, ¿la mano de tu esposo es tu segunda mano? Es una pregunta a tu conciencia, gloria sea el nombre del Señor. Yo le digo a México. Gloria sea el nombre del Señor. Es importante, hermano, que mujer que me escucha, líder que me escucha, apoya el ministerio de tu esposo, apoya el ministerio de tu esposo, y si puedes repetir esta palabra, que tú eres la primera persona que debe apoyarlo, y después de ti, entonces habrá muchos que van a apoyar ese ministerio. Dios. Y como en el Señor dice que somos uno en Cristo, varón y siembra, o Dios ha puesto ministerios grandes en muchas mujeres que sobrepasan el de su compañero. Yo le digo a los maridos, como dice la Escritura, que la mujer sabie, corona a su marido, cultívela, y usted será honrado, porque usted no se pone un trapo viejo en la cabeza. Usted quiere algo bonito, bello, hermoso, honroso. Mientras usted más cultiva a su compañera, usted lucirá como un rey de mayor altura. La Universidad Misionera Internacional es presencial y semipresencial. ¿Por qué te digo presencial? Porque vendrán alumnos, o vienen alumnos a escuchar personalmente la cátedra. Y también asistimos estudiantes a larga distancia. Por eso es internacional. No importa en qué territorio tú estés del mundo. No importa la distancia. Lo que importa es que tú tengas en el corazón el deseo de prepararte mejor para servir en el reino. Esa es la cualidad número uno para tú ser estudiante de esta universidad. Y tener el deseo de aprender de la palabra de Dios. Una vez que tengas el deseo de servir mejor y conocer mejor la palabra de Dios, eres el candidato número uno que andamos buscando. Permítanos, pastor, ayudarte. Permítanos, líder, o amante de la Escritura, ayudarte esta vez. Vendrán tiempos difíciles que nosotros no vamos a poder hacerlo. Vamos a prepararnos como un solo hombre. Vamos a organizar nuestros documentos como hombres y mujeres de fe que estamos trillando este camino y enseñándole a otros a que sepan trazar, como dice el apóstol, la palabra de verdad. Por lo tanto, esta universidad tiene su página www.umiuniversity.org Dios nos ha puesto en el corazón el deseo de recibir correos electrónicos, de recibir tu opinión sobre este asunto. Este asunto es la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras manos. ¿Quiénes nos dan la autorización? Nosotros estamos autorizados por Transport Accreditation Communication o Commission. Esta organización llamada TACSI está totalmente acreditada en Estados Unidos para darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de acreditar o de dar títulos universitarios. ¿Cuáles son los títulos universitarios que tenemos? Si no eres bachiller puede venir a nuestra universidad a ser un diplomado. Si ya eres bachiller también puede entrar a nuestra universidad a ser una licenciatura, a ser una maestría o a ser un doctorado. Tenemos en tres vertientes o tres líneas en la cual tú puedes seleccionar. Puedes seleccionar una teología, una consejería cristiana o también puedes seleccionar una educación cristiana. ¿Cuál de las tres te gusta? ¿Te gusta teología solamente? ¿Te gusta la consejería? ¿O te gusta la educación cristiana? Alguien se preguntará ¿Y para qué la educación cristiana? Hermanos, en nuestras iglesias necesitamos organizar mejor nuestra escuela dominical, nuestro departamento de educación en las iglesias, esto es lo número uno en cada iglesia. Alguien se atrevió a decir que la escuela dominical es el corazón de la iglesia porque ahí es que se conoce de Dios y cuando más conocemos a Dios mucho más nos vamos a parecer a Él y creo que este es el esfuerzo de cada uno de nosotros conocer mejor a Dios. Consejería, hermanos, nuestras iglesias están llenas pero llenas de gente enferma. Un predicador decía que las iglesias son hospitales porque es donde se refugian las personas enfermas. Tenemos que tener un séquito de personas preparadas con suficientes conocimientos en consejería cristiana para orientar a cada una de esas personas que llegan heridas, agorpeadas por sus esposos, hijos que respetan a sus padres, padres que también respetan a sus hijos. cuántas personas no conocen los linderos o los límites en la cual deben comportarse y ahí tenemos que entrar como iglesia a sanar esas heridas, ayudar a esas personas. Por lo tanto, la teología es la base de toda enseñanza que es cristocéntrica. Nosotros como universidad no enseñamos doctrina, enseñamos la palabra de Dios. no se discute de doctrina, solamente se conoce la palabra de Dios y Dios pone el rema mediante el Espíritu Santo para poder entender las señales y las cosas importantes que Dios tiene. Nosotros tenemos misiones, nosotros tenemos objetivos en la cual nos enfocamos cada día y los objetivos principales de nuestra organización es ayudar a cada una de las iglesias, preparar líderes para que sirvan mejor en el reino, para que sirvan mejor al Señor. Esta es una misión importante, doctor Vidal, en la cual esta universidad se responsabiliza a preparar mejor los líderes. Sí, no decimos que no están preparados, decimos actualizarlos, ayudarlos a que se preparen mejor. ¿Qué es más fácil, pastor, dirigir una iglesia con el conocimiento de la palabra o una iglesia que todavía no tiene el conocimiento de la palabra? Sí, cuando preparamos líderes, esos líderes están encomendados a seguir preparando otros líderes. Eso es lo que queremos en tu iglesia. No tenga miedo de enviar o de permitirle a cada uno de tus feligreses, de tus líderes a llegarse a nosotros. Envíanos un correo electrónico. Yo tengo un correo electrónico, pastor, que es bien fácil, Neida Vidal, eso es caliente, ¿no? hatmeo.com Es bien fácil, mi nombre y mi apellido, para que si tiene cualquier inquietud desea que oremos por ti, estamos en la mejor disposición. Nuestro teléfono siempre está a la disposición para que tú nos llames, pero en el momento preciso que tú sientas llamando, prepárate para que reciba la bendición de Dios y pon tu copa boca arriba. 973-530-0687 Te lo voy a repetir, 973-530-0687 Llámano. Pastor, doctor reverendo Miguel Vidal, además de ser pastor, también es director, fundador de estas dos universidades. ¿Cómo se siente usted cuando tanta gente lo llama, tanta gente lo estima por el conocimiento y por la estabilidad que usted siempre ha mantenido y esa semblanza de transmitir esos sueños tan positivos? Me siento feliz, pero muy chiquito porque esas dos universidades no pueden alcanzar a 7 mil millones y más de seres humanos que habemos sobre la faz de la tierra. La de ASWA es una universidad regional que está haciendo el trabajo que necesita la comunidad. Esta está trabajando ya, pero no a nivel de alcanzar en tantas lenguas la gente que necesita. pero me siento feliz que pusimos el grinto de arena el cual se está comenzando a expandir como desea nuestro Dios y nosotros mismos también que luego pase a otros idiomas para que la gente se cultive para el Señor y advertimos no preparamos obreros para competir con sus pastores ni con nadie los preparamos para hacer mejor la obra de Dios en compañerismo humilde fiel y sagrado. Ejemplo el Señor llamó a muchos y de los tantos que fueron obreros fieles escogió doce y los llamó apóstoles no más porque esos doce apóstoles tendrían una puerta en la ciudad santa y como nada más son doce puertas pues escogió doce le puso a los otros la misma tarea pero no ese nombre y nosotros nos gusta enseñar la vida tal como está sin entrar en contradicción contra nadie porque respetamos el derecho de cada uno de interpretar la verdad bíblica como la entienda porque tenemos cada uno la mente de Cristo pero somos cuidadosos en enseñar que no enseñamos para competencia ni para que nadie codice al talento ajeno porque la obra del Señor hay espacio para todos queremos que usted se prepare para dar lo mejor al Señor y a la humanidad para gloria a Dios para edificación y luego de parte del Señor vende la recompensa suya sigue doctora en nuestra página web tenemos algo muy importante ahí está el sello de nuestra acreditación ahí está el sello de nuestra acreditación por lo tanto por lo tanto decía el doctor Vidal que nosotros no preparamos obreros para hacer competencia no lo preparamos siguiendo lo que dice la palabra la mesa es mucha y los obreros son pocos hay mucho campo en la cual cada líder con sus limitaciones puede hacer el trabajo cuántas vidas ahora mismo están en los hospitales esperando por un líder que llegue allí a orar cuántas personas cuántas mujeres ahora mismo están llorando en sus hogares por problemas familiares hay que tener hombres y mujeres en los teléfonos dando consejería dando orientación decirle dónde tienen que ir a buscar ayuda dónde tienen que buscar la solución primeramente en Dios porque Dios siempre tiene sus brazos abiertos para recibir pero también hay agencias en la cual le podemos recomendar pero para esto tenemos que preparar nuestra gente para que cuando lleguen a darle la información a la persona necesitada doctor Vidal sí puedan tener en el momento dado toda la información a la mano y esas personas esas mujeres esos hombres esos jóvenes entonces sí puedan tener a su mano asequible la dirección dónde ir para resolver sus problemas Cristo nos dejó en la tierra a nosotros doctor ¿sabes para qué? para que fuésemos la sal de la tierra y yo no sé pero a mí me gusta comer no tan salado pero me gusta todo me gusta que se le eche un poquito de sal me llama la atención uno de los trucos en la comida en la cocina es que a todas las cosas que tiene sal doctor Vidal las mujeres a todas las cosas que tienen dulce la mujer le damos un toquecito de sal porque ahí es que se pone buena entonces no embarde nuestro señor Jesucristo nos dejan un legado en la escritura la mie se mucha pero los obreros son pocos y tú y yo somos la sal de la tierra el señor es el camino y nos dejó acá salemos esta tierra llevémosle el mensaje y preparemos los líderes no importa donde esté toma el teléfono ve a tu computadora abre nuestra página llena la aplicación envíala lee cuidadosamente si tiene alguna alguna duda llámano estamos dispuestos para servirte Cristo nos envió solamente estamos aquí por un tiempo para decirte que estamos dispuestos enseñarte a llegar a la universidad misionera internacional para que adquiera el conocimiento y si ya tiene el conocimiento pero no tiene la acreditación estamos también dispuestos a darte la acreditación a reconocer a evaluar el conocimiento que tiene para entonces hacer tus papeles dicho sea de paso déjame decirte no te sientas herido con lo que te voy a decir pero esta universidad no vende títulos nosotros tenemos una agencia que nos supervisa nosotros tenemos el estado y también tenemos la constitución de este país la cual nosotros mismos nos respetamos delante de Dios primeramente y también delante de la ley por lo tanto hacemos la cosa debidamente y con todo el respeto para que podamos entrar limpio al reino de los cielos pastor en cuanto a la teología somos cuidadosos en enseñar la palabra en su profundidad en su altura en su longitud y de más dimensiones sin alterarla respetando el derecho ajeno en cuanto a la consejería decimos a nuestros hermanos caballeros cuando usted se enamoró usted fue dulce y caballeroso mantenga esa postura todo el día de su vida porque es una vergüenza que su mujer esté llorando buscando consejo de otro cuando usted es un macho pero en vez de ser macho como debe ser macho parece que es un macho de arroz y no funciona y se torna grosero se torna imperialista ese no es el hombre que dio que era en la vida suya dio que un hombre dulce caballeroso que escuche a su mujer que la respete que la ama y que la haga sentirse que usted es el mejor hombre porque por eso decidió a acompañarse de usted con la intención de que fuera para toda la vida algunos pues usan un día especial para llevarle flores otros se la llevaron cuando estaban enamorados y después cuando yo estaba enamorado hoy ahora no está pero el enamoramiento es para toda la vida y dejan que esa mujer le llevan flores al cementerio que ella nunca lo va a ver hermano llévese a la hora que está viva llévese con una sonrisa si su mujer le alza la voz te baje la suya y escúchala si se deshaga con usted no va a ir a buscar opinión de otra persona que se la va a dar de manera negativa y equivocada sea el mismo caballero y procúreselo un poquito más cada día que pasa en su matrimonio perdón en modestia parte pero alguien me cuestionó qué tiempo tiene casado bueno ya tenemos cuánto me grita ya 27 años 27 y le digo gracias a Dios que nunca le ha salido la voz no diga eso todos los matrimonios tienen problemas sí yo lo sé pero yo aprendí una lesión a escucharla cuando ella habla con respeto y cariño y no responde de manera que provoque alterarla sino que entienda que tiene quien la escuche quien la comprende y quien la ama y hasta ahora yo no he asado la voz porque nunca lo hice antes de estar con ella aunque tengo mi genio como ser humano digo para qué hacerlo si no es conveniente y necesario y no le va a hacer bien a ella y si le hace mal a ella me hace mal a mí también porque esa es la parte dulce de mi vida entonces hermanos esa receta nunca falla y es la que enseñamos en la cátedra de consejería si usted es un consejero comienza en el hogar ser consejero dulce para con su cónyuge ser consejero dulce para con sus hijos dele un ejemplo estimulante para que sientan un gran agradecidos por la compañía suya eso es ser caballero eso es ser caballeroso eso es ser hombre como se le dijo David Solomoy mira Dios te puso para que reine sea hombre no quiere decir que sea machista grosero sino sea hombre gánate el cariño de la tuya de tal manera que quizá vea como dijo la Solomita estoy enfermo pero de amor así que prepárese para una vida mejor personalmente y para servir mejor en el reino como dijo ya la doctora Vidal ofrecemos teología ofrecemos consejería y ofrecemos educación cristiana alguien me dijo yo tengo el título yo tengo el título de teología doctorado voy a para ya graduarme en la consejería y cuando termine comienza educación cristiana porque aquí los tres títulos bueno hay gente que son sagaces pero por qué porque mis hermanos cuando usted le coge sabor a la palabra y sabor a la vida social de lo cual todos somos parte usted nunca se cansa de estudiar cuando la doctora y yo nos graduamos en la universidad yo le dije y ahora qué yo quiero esa clase cada mes y ahora qué ya nos graduamos pero se nos llamó para decir que íbamos ahora a trabajar como directores en la universidad le dije bueno me llegó la bendición de Dios la que yo anhelaba y nos confió en la universidad hasta hace algún tiempo nos dijeron que ya no entró al servicio no era el que deseaban pero le dije ya nosotros no sabemos gatear entonces incorporamos la nuestra debidamente la agresada y echamos hacia adelante porque en el Señor no hay vacación al Señor se le sirve todos los días hasta que tengamos el encuentro con el Señor y hay que prepararse no solamente para servir en la vida sino para dejar a otros como el apóstol Pablo el legado que continuó porque el trabajo es de continuidad hasta que termine el programa divino para con la humanidad así que estamos ahora preparando para también grabar las clases de manera que los que no tienen tiempo de ir al aula pueden ir manejando su automóvil y escuchando la cátedra y luego cuando regrese el trabajo deben poner otra diferente y que mientras van a trabajar o alguna entrevista se empapen con toda facilidad de una cátedra preparada como merece el Señor y su pueblo porque oígase bien una sola vez aparece la palabra cátedra en la Biblia cátedra es una enseñanza universitaria y sabe que la pronunció nada menos que el Señor le dijo a los discípulos a sus discípulos en la cátedra de Moisés están asentados los escribas y fariseos la gente mejor preparada de la época le dijo por tanto lo que ellos digan no vuelve práctica pero no los imiten porque ellos no viven lo que predican ahora el Señor le dijo a ellos ustedes serán diferentes oiga bien en resumen todas las cosas que quieren que hagan contigo hacen a los demás porque eso es todo lo que enseña la ley de Dios y las profecías hermanos que lindo en ese pedacito en ese fragmento conocido como la regla de oro el Señor dijo supérate al máximo como tú quieras cuando tú vas a un abogado que te diga lo que te conviene para que tú resuelvas tu problema o al médico también tú prepárate para cuando venga alguien a buscar un consejo o una enseñanza biológica tú también le des lo mejor de lo mejor y le resuelva así estás haciendo perfectamente la voluntad del Dios trino y santo el Dios omnipotente el Dios omnisciente el Dios omnisapiente y el Dios de amor por excelencia doctora es cierto doctor Vidal nuestra universidad nos hace sentir que estamos representados por un hombre que traza bien la palabra de Dios yo me siento a sus pies como se sentía aquel hombre que decía a los pies de Gamalier aprendía y aprendía muchas gentes como Moisés son muy buenos catedráticos y son muy buenos maestros y entienden que en su cátedra vendrán estudiantes a tomarla aprenderla a digerirla de manera que esos estudiantes pueden superar al maestro nosotros queremos que lo que tú estás escuchando del doctor y pastor reverendo Miguel Vidal llegue a tu corazón y te dé cuenta que tú también puedes quizás tú has dicho en un momento dado no eso solamente es para algunas personas no la palabra de Dios todos tenemos el derecho de conocerla todos tenemos el derecho y la oportunidad de profundizarnos en ella y ahora más que nunca que tenemos tantos medios de comunicación ya no las ondas hercianas como algo algo ya rutinario no tenemos tanta forma de comunicarnos por ende vamos a crecer espiritualmente y lo único que nos hace crecer a nosotros es comiéndonos el rollo comiéndonos el rollo como le dijo al profeta comiéndonos la palabra de Dios igual manera que al paladar no puede ser un poquito mal pero cuando llega al estómago dice que nos va a sentir fuertes y no conozco ninguna persona doctor Vidal que ha crecido espiritualmente hablando sin comer lo suficiente de la palabra de Dios doctor nuestra universidad es económica nuestra universidad está al alcance de los bolsillos de toda persona aquí en Estados Unidos una universidad es bien alto un crédito estamos hablando sobre 400 500 600 dólares un crédito esta universidad está asequible a todos sin excepción número uno nuestras clases presenciales solamente es una vez al mes si quiere venir número dos económicamente eso no es razón de tiempo económicamente también porque nuestros créditos oscilan entre 12 dólares doctor Vidal un crédito 12 dólares wow eso es para cualquier persona que esté dispuesta a hacerlo tenemos varias oportunidades en la cual tú puedes hacer tu crédito quiere viajar con nosotros a Israel y estar darte la oportunidad de venir quizá con tu pareja o solo o sola como quieras por 2500 dólares viene con nosotros a Israel y hace unos unos 20 créditos te va a estar tres disfrutar de tres hoteles cinco estrellas y disfrutar de conocer la tierra santa la que tú y yo predicamos donde caminó nuestro señor Jesucristo como dijo usted pastor en un mensaje repitiendo lo que había escuchado de un judío que en nuestros corazones vive Jesús y Jesús era judío aquí en tu corazón vive un judío vamos a conocer no es igual yo he ido y que emoción estar allí en el mal muerto que emoción es embarcarse en Galilea donde el lugar que Jesús hizo más milagro donde Jesús desarrolló más milagro en el mal de Galilea así doctor no es igual llegar allí donde María se crió y darse cuenta lo lejos que María se crió y José se criaron se criaron en el mismo vecindario por eso por eso se conocían que lindo que emoción es ir a ver la tumba de José Arimatea que fue la que le prestó al maestro y tener la oportunidad pastor de entrarse allí y tomar una foto nos centramos allí disfrutados y luego cuando salimos de la tumba nos dijeron mire ya al frente está la mesa para la santa cena así que de los pastores que están uno de ministrar a todos los presentes disfrutamos esa gracia ahora me viene a la mente darle un pequeño consejo a los que aman al Señor Jesucristo recuerde que la familia de Jesús es la familia judía por favor no comete el error de hablar contra un judío porque le perjudica primeramente usted irá al Señor porque es su familia y segundo porque bendecir a un judío le trae a usted bendición y decir lo contrario porque maldecir es decir mal decir mal de ellos es también traerle a usted maldición y en cuanto a los judíos y la relación con Dios si usted va se va a llevar la sorpresa o si usted compra un libro como se llama el Sidur o sea que es el devotional de los judíos que nacieron fuera de Israel especialmente el Sefardí o sea lo que nacieron en España lo que nacieron de Alemania hacia el norte son Ashkenaz y usted lee que para ellos circuncidar un niño pronuncian la frase que dijo Jesús que hay que pronunciar para que el regrese Barú Javá Beshen Adonai bendito el que viene en el nombre del Señor o sea que se quede de niño ellos lo cubren con la palabra de Jesús tal vez sin darse cuenta y los judíos están esperando al Mesías ya muchos saben que ese Jesús es el Mesías pero por sus costumbres no se les permite confesarlo una cosa curiosa también los musulmanes se están esperando al Señor cuando nos llevaron allá al muro del antiguo templo nos llevaron por el área de la puerta de entrada de Jesús la que se llama la puerta de entrada el domingo de Ramos todos conocemos la historia por la Biblia y la encontramos cerrada completamente sellada quienes la cerraron los musulmanes porque ellos reconocen que Cristo viene otra vez y no quieren que entre y pase al aire de ellos y por eso la cerraron tuvimos que reírnos porque la Biblia dice que el Señor abre y ninguno cierra y si el cierra ninguno abre cuando el ve que no va a tener que tocar puertas para que le abran porque tiene un bien sobre todo de la naturaleza pero lo que me hizo reír fue que ellos están tan conscientes de que viene otra vez igual que nosotros que la cerraron para que no entre porque no se dan cuenta que el viene también para ellos porque el hijo de las almas son mías y como son suyas cuando el Señor le ponga tijera a la mano del maligno y lo ponga en el abismo la gente va a quedar libre completamente porque dice la Biblia que Dios estaba en Cristo especialmente en la cruz reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados por tanto que el Señor venga le va a poner corte completamente al pecado y ahora quien queda la gente pues hambrienta esperando al Señor es un secreto que una verdad que no podemos darle mucha explicación porque no la tiene hay que entenderlo por la fe si Cristo murió por alguien importante para el y que diablo se lo va a quitar a el que diablo lo va a impedir a el porque lo envuelve una religión falsa lo envuelve una locura un disparate para el Señor no hay problema por eso el dijo mire yo vine por los publicados y la arrabé la gente despreciada y van para el reino porque al escuchar la palabra entienden que el Señor vino por ellos muchos creen y ni siquiera se traen a confesarlos por la vergüenza lloran como la mujer bajo los pies de Jesús le secan los pies con las lágrimas por la vergüenza sin poder hablar siquiera pues el Señor sabe que lo hace porque le aman y el vino para redimirlos por gracia así que enseñamos a la gente a predicar la palabra y a no entrar en su doctrina de grupo eso lo hace el pastor porque es su responsabilidad enseñar lo que él ha entendido pero lo que Dios le hizo entender al otro es otra cosa diferente ore por el compañero y respételo y usted viva lo que entiende y comunique lo que entiende sin convertirse porque el juez es el Señor de Gloria ese es un trabajo no se entregue ese terreno porque va a resbalar la autoridad de él la tomó el sol lo cual dijo mi padre me entregó todo el juicio a mí cuando Pedro le preguntó Señor y este qué y a ti qué y a ti qué me vas a mandar a mí que lleve la vida al otro no y a ti qué si yo quiero que él ven que quede hasta que yo venga y a ti que sígueme tú lo que te enseñé es lo que quiero que tú hagas lo que yo le voy a enseñar a él es diferente quiero que él lo haga pero tú sígueme a mí sígueme pues hay que escudir a la palabra para entender que Dios quiere para mí y no lo que quiere para el otro pues yo no tengo capacidad para llevar la vida de siete mil millones de seres humanos ahora sí tengo la capacidad y autoridad para lograr por los siete mil millones esa es mi parte y eso traerá mi recompensa y comunicarle el mensaje que Cristo los ama Dios los creó Cristo los ama el Espíritu Santo los ayuda para que también ellos por la fe reciban el mensaje de la vida eterna eso enseñamos en nuestra universidad que dicho ese paso no es nuestra es de ustedes no lo abrimos para nosotros lo abrimos para ustedes para nuestros oyentes para nuestros conciudadanos del reino de los cielos doctor usted está diciendo a la audiencia que nuestra universidad no enseña doctrinas que no no tomamos eh ideas de diferentes eh denominaciones o sectas religiosas como comúnmente se le llama eso significa que nosotros en la universidad en la universidad misionera internacional solamente hablamos la palabra de Dios que pasa si en nuestra universidad aparece un alumno que quiera hablar de su creencia particulares se escucha pero no se da ninguna ningún eh ninguna idea a respetos se escucha la exposición o la exponencia o la pregunta del estudiante en manera presencial tenemos el cuidado de que quien habla habla acorde con la Biblia y no quitarse de enfocar lo particular porque si decimos que la universidad no es doctrinal sino que esencialmente teológica es enseñar lo que dice la palabra de Dios tal como está sin permitir a nadie que vaya maliciosamente imponer su opinión personal porque eso es respetable pero si es respetable de parte nuestra para el que la profesa es mucho más respetable de parte nuestra para que no venga introducirla introducirlo en particular con lo que damos que es lo general que es el fundamento tal como dice la escritura después de ponerte los fundamentos que está puesto el cual es Jesucristo alguien quiere enseñar otra cosa entonces no tiene cabida con nosotros alguien quiere aprender lo que enseñamos la Biblia todo el mundo tiene el derecho no preguntamos cual es su religión no preguntamos vamos a decir de manera clara y sencilla si uno es ateo pero quiere venir como alumno bienvenido le vamos a enseñar la palabra a Dios si uno tiene una denominación que es radical no importa no tiene que identificarse como tal sino venga a escuchar la palabra creemos que la palabra de Dios es para todos es un derecho de todos y por lo tanto la enfocamos sin añadirle ni quitarle sin darle como dice el apóstol Pedro interpretación privada eso lo hace el señor de gloria le da la iluminación al que la escudriña para que entienda que papel Dios quiere que desempeñe en su iglesia y en la sociedad nosotros tenemos facultad ni autoridad para mandarle a uno que no es nuestro siervo creemos lo que dice Pablo al expresarle una gran pregunta ¿quién eres tú? que juzgas al criado ajeno no queremos alumnos criados sino alumnos del señor para prepararlo que sirve mejor al señor pero no nosotros nosotros somos consiervos como dijo el apóstol Juan doctor Pidal dentro de nuestra organización o administración universitaria nosotros contamos con varios doctores en teología en consejería que están totalmente preparados creo que tenemos al doctor Ediberto Figueroa que es un hombre muy diestro en teología tenemos también maestro de Hebreo también tenemos nuestro maestro el doctor Santiago Peralta del Bronx es un muchacho diestro en la palabra de Dios específicamente en teología tenemos diferentes maestros preparados la universidad requiere que usted tenga una maestría hecha y un doctorado en camino para poder ser maestro de esta universidad es decir los maestros de esta universidad tienen que ser hombres y mujeres preparados si tú quieres tener la oportunidad de sentarte con un hombre o una mujer de Dios preparada tanto en la República Dominicana está el doctor Valerio Vidal con su oficina preparada y los centros en diferentes lugares de la República Dominicana como parte de la administración de esta universidad extendiendo esta universidad en todos los lugares tenemos centro pastor en dos centros en la capital y tenemos varios centros que están bien bien equipados especialmente el centro de la ciudad de Núar que es el principal este centro de la ciudad de Núar no solamente está trabajando para que llegue a ti la palabra de verdad estamos en este lugar presencial pero que queremos llegar hasta ti semi presencial escríbenos llámanos estamos para servirte hombres y mujeres están dispuestos a darte la mano ¿cuáles son las facilidades y las oportunidades que tiene un estudiante? voy a contarte una hazaña que hemos vivido existía un pastor que tenía 34 años yendo a migración para buscar visa y siempre lo quemaban entró a la universidad como estudiante se graduó de la universidad como estudiante y le hicimos una invitación como maestro cuando presentó los papeles de nuestra universidad y no estoy haciendo promoción para que me llames para darte papeles para venir como a la universidad pero te digo el misterio de Dios entró con un corazón tan humilde y hoy mis hermanos está trabajando para el Señor y también sembrando en otros corazones que Cristo puede amén pero tenía el Señor que darle la oportunidad de que también se preparara es decir cuando tuvo un corazón de un semblante humilde para venir sentarse y estudiar la palabra de Dios y profundizarse y ahora es oye un tremendo líder en la palabra de Dios bien diestro y el Señor todos los días le está abriendo puerta ¿tú quieres que el Señor te abra la puerta? ponte diestro en las manos del Señor el Señor habla bastante claro sobre un hombre y una mujer que es joven se pone en las manos del Señor y no solamente eso sino que él ha buscado los hombres y mujeres que aman la obra para prepararlos allá en Dominicana y dijo ya lograron graduar tres vicerectores activos de otras universidades que no tenían el doctorado le mostré nuestro programa se decidieron y se graduaron entre ellos hay banqueros hay ingenieros hay médicos hay abogados diferentes carreras por ejemplo uno de ellos que domina diez idiomas ingeniero entró y ya hizo su doctorado y es uno de los maestros hoy un doctor que además de ser doctor de antología es profesor de la universidad secular lo mandan a diez países a once países diferentes a enseñar teología también entró y cogió su doctorado pero que es lo que hay aquí porque es que Dios nos mandó a crecer en la gracia y el conocimiento y uno nunca acaba de aprender por eso por eso usted va a decir humildemente que a veces yo me siento chiquito cuando me dicen doctor y digo y tanto me falta por aprender yo quiero seguir aprendiendo para comunicar a la gente el mensaje de Cristo y hay tanto que aprender que si usted se compara compara lo que sabe con lo que tiene y con lo que falta usted tiene que sentirse pequeño pero hermano es maravilloso usted ir aprendiendo y recibir revelaciones y buscar y encontrar otros compañeros que aman la obra de Dios y que quieren superarse y que no pierden el tiempo criticando a otros sino que la perchan superándose para ser útiles donde hay necesidad así que nosotros eso es lo que tratamos de que usted venga a cultivarse no para competir con nadie sino para ser útil donde quiera que Dios le permita poner los pies y aún más allá porque el varón que nos está entrevistando y grabando esta comunicación él sabe que lo están escuchando en cualquier parte del mundo y tuvo la gentileza de invitarnos a hacer la oferta de sus aparatos mecánicos para transmitir este mensaje eso es hacer la obra de Dios algunos quisieran hacerlo para venir solamente a ellos pero otros lo que Dios le confía dice esto no es para mí solo déjeme regalarlo porque él no lo cobró a mí hasta que llegue hasta lo último de la tierra esa es nuestra misión que lo que Dios nos dio por gracia usted lo recibe de igual manera y si nosotros hemos crecido un poquito usted crezca mucho porque es una honra para uno que enseña la palabra poder decir al que yo enseñaba aprendió más que yo eso quiere decir que soy un maestro que huele un poquito a calidad porque si los que están debajo de mí no aprenden entonces el mal maestro soy yo acá él tiene una mentalidad brillante porque Dios se la dio porque tiene una ansiedad que va a ser mayor que la mía y tiene que darle más así que si él recibe lo que dice el Salmo 119-99 que dice que más que el que le enseña uno puede aprender entonces estamos haciendo perfectamente lo de Dios si el que está debajo de nosotros estudiando aprende más nos sentimos felices con ello y por eso invitamos a todos a que aprovechen nuestras facilidades para superarse y quien sabe si luego usted también puede abrirlo en algún lugar que nosotros no podemos llegar doctor entonces nuestra oficina central está en el 12 y 4 de la Summer Avenue y en Newark, New Jersey esa es nuestra oficina central Estados Unidos Estados Unidos de América en otra palabra 12 y 4 de Summer Avenue allí está nuestra oficina central de la Universidad Misionera Internacional sus teléfonos el 973-268-9590 deja un mensaje y te vamos a devolver la llamada o si quieres llamar y que alguien te responda el número de emergencia es el más importante que te voy a dar escucha 973-530-0687 inmediatamente una persona te responderá ese es el el ER de nosotros es el número de emergencia y ahí alguien te va a responder Dios te bendiga Dios te guarde recuerda que la Universidad Misionera Internacional te espera escríbenos mira nuestra página web mándanos tu comentario es muy importante que te comunique con nosotros pastor nuestra Universidad la Universidad de todos esos radio escucha de todo eso tele escucha no solamente ellos van a disfrutar su sueño va a llegar a lugares que físicamente quizá usted no llegue pero si pastor esto va a llegar al corazón de gente que va a valorizar lo que es recibir la oportunidad de estudiar la palabra de Dios dirás soy vieja o soy viejo para estudiar no consideramos edad esta es una universidad de adultos menores de 18 años no aceptamos si mayores de 18 años no importa estudiantes de 90 años eres bienvenido nunca es tarde para conocer de la palabra de Dios porque conociendo ella seremos más sabios para poder ganar las almas como dice la palabra que los sabios son los que ganan almas para el Señor doctor por mi parte estoy agradecido que me haga partícipe no solamente de esposa sino de estos sueños tan importantes como usted de su segunda universidad para ayudar a hombres y mujeres a que se preparen mejor para servir en el reino de Dios nuestra página web umiuniversity.org umiuniversity.org esa es nuestra página entra a nuestra página escríbeno o llámano pastor una última recomendación a los que son graduados de universidades a los que son ministros y puedan hacer un pequeño sacrificio para visitar la tierra santa alguien dijo no se justifica que se tenga un título de universitario y no coloca las tierras bíblicas usted puede cometer muchos errores que empañan el ministerio que le ha confiado hágase un pequeño sacrificio hágase un paseíto para que pise la tierra que el señor pisó los apóstoles pisaron les recomendamos que te va a regresar completamente nuevo con muchas cosas corregidas porque nosotros la vivimos allá y con muchas cosas nuevas que también la vivimos un pedacito y terminamos nos dijo la guía de los turistas cuando llegamos a la parte de la tumba de Lázaro ¿saben por qué el señor esperó cuatro días para visitar Lázaro? bueno yo no he escuchado ese detalle dijo porque como los judíos en tierra en el día que se mueren hay que enterarlo porque es la ley entonces al tercer día iban a ver si se había cambiado de posición lo que quiere decir que lo enteraron vivo entonces yo opero cuatro días porque y estaba seguro que estaba muerto de verdad para que el milagro fuera incuestionable ese día aprendimos algo nuevo y damos gracias a Dios por ello bueno tengo una clase de enseñanza mire sublimo completamente fuimos a repetición de nuestros conocimientos y yo le dije Neida este es el primer viaje tenemos que volver y desde que llegamos armamos un viaje ya tenemos unos 36 listos para ir allá en febrero si usted quiere añadirse pues añádase que le va a gustar y seguro que no se va a arrepentir del gasto esa pena dos mil 500 dólares una insignificancia para lo mucho que usted va a recibir si se va a particular con diez mil no lo va a hacer lo que nosotros vamos a lograr con esa pequeña porción de dinero les recomendamos llámenos regístrese y vamos para Israel la tierra del Señor porque usted allí puede decir con toda la inspiración ataca a Dios Adonai Meleja Olam bendito eres tú Dios creador y Señor del universo Shalom la paz sea con todos Dios le bendiga Dios le guarde gracia pastor y esposa mi hermano y mi amigo Rafael Solano y Leida Solano la paz de Dios que gobierna todo el mundo reine en tu casa en tu hogar ahora y siempre oremos al Padre por tu hogar oremos por tu familia y oremos por los propósitos que el Señor y tus decisiones que el Señor te va a conceder por tu escuchar nuestra exposición acerca de un sueño maravilloso que no está por venir sino es una realidad Padre que estás en los cielos gracias te damos Señor por nuestro radio escucha oh Dios y nuestro tele escucha a ti la gloria y a ti la honra Señor porque aunque están lejos oh Dios o están cerca Señor pero tu palabra oh Dios nos dice claramente Señor que para ti no hay sombra de variación ni hay distancia Señor porque tú estás en todos los lugares Padre gracias por esa joven que nos escucha gracias por ese joven Señor que nos escucha gracias por esa pareja Señor que nos escucha declaro bendición para que entre tu hogar tu hogar y tu propósito a lo cual ha sido llamado el Señor te dé la dirección oh Dios aleluya para que pueda hacer las cosas para Él en el nombre de Jesús te bendigo recibe esta bendición recibe la recibe la porque el Señor te la da en este momento echa fuera de ti toda cosa que te asedia en el nombre de Jesús y siéntate libre por la sangre preciosa de Jesucristo el que nos llamó para ser libre y estar ungido en la presencia del Señor como Él ha sido nuestro ungido por excelencia Jesús y a libertad nos ha llamado gracias Señor gracias Redentor en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga Dios te guarde gracias Rafael Solano gracias Pastor